Muy buenas tardes amigos de YouTube, aquí estamos nuevamente, gracias a Dios por ustedes, un saludo especial a Andrés Álvarez y a Nila Ágreda, aquí estamos, personas que ven mis videos, muchas gracias por ello, por comentar acerca de ello, hoy día vamos a ver este televisor. Este televisor que es un televisor de la marca Kalei, de 21 pulgadas, él está muerto, pero cuando uno lo conecta, tiene un sonido, algo hace que trac, 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 vamos a ver esto, póngalo aquí, mire. Ahí hace el sonido, entonces, pues conectamos, eso indica que hay un componente en el corto, y vamos a diagnosticar la etapa horizontal. ¿Sí? Este televisor tiene la base ahí partida, por eso se hizo ese movimiento así. Entonces vamos a diagnosticar aquí, vamos a ponerlo en, en el modo de continuidad, y vamos a primero, porque si hay un sonido que él, le entra corriente, hace que el, tac, como que entra corriente, y a lo que uno le da el pulso, entonces comienza que, trac, 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 esos sonidos así, que quieren entrar corriente y suenan, trac, trac, es un sonido en la etapa horizontal. Pero lo primero que vamos a hacer, es probar, el transitor de salida horizontal, entonces, aquí está, mírelo, probamos aquí, mire, ahí está, nos están indicando, ahí, probemos aquí, por el otro lado, por aquí, por acá, por acá, Entonces quiere decir, vamos a quitarlo, vamos a quitarle una patica, para estar seguro, porque de ellos hay veces, de ellos hay veces, ahí probado, en la tarjeta, entonces, ellos pueden pitar también, ahí continúa, bueno, le levantamos, esta patica de aquí, sigue pitando, Sigue pitando, sigue, sigue, definitivamente, el transistor está en corto, está malo, entonces, vamos a ver allí, quitándole el transistor, a ver que nos hace, Miren, 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 miren vamos a sacar el transitor luego volvemos bien amigos ya estamos aquí mire ya sacamos el transitor vamos a probarlo a ver como va mirelo ahí está a ver aquí probamos mire ahí está probamos acá bueno acá y aquí el transitor está en corto está malo entonces que vamos a hacer vamos a colocarle otro transitor a ver como nos va aquí está lo tengo aquí listo transitor vamos a introducirlo este transitor es no es el mismo porque este transitor no lo tengo este es el el D5024 del Kalei no lo tengo vamos a probar con este D1651 que maneja los mismos los mismos amperajes los mismos y vamos a ver como nos va con este vamos a ver eso púsetelo ahí este transitor es más grande este transitor es grande y entonces pero vamos a ensayarlo porque ese no lo tenemos ahí hay varios transistores que le calzan aquí pueden hacer el trabajo este transistor creo que según las especificaciones hay algunos que dicen que no le calza otros dicen que sí pero pues yo lo voy a trabajar porque en el manual ESG ese me dio unas buenas expectativas y es el único que tengo ahorita para probarlo entonces vamos a vamos a soldarlo bueno este se nos fue por el otro lado aquí vamos a soldarlo aquí sí, sí entonces bueno le damos una limpiadita y sigamos saludando a todos mis suscriptores los que de una u otra manera ven mis videos gracias a Dios por ello vamos a colocarlo bien por acá para que podamos ver podamos ver el el la señal por acá aquí bueno entonces de una vez vamos a colocarle su antena a ver como nos va porque parece al mismo parecer parece que nomás era ese pero vamos aquí hágase para acá para que me muestre aquí a ver como trabaja bueno ahí está lo conectamos y entendió eso vamos a ver ahí está miren 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 ahí está el el televisor trabajando normalmente lo que me quiere decir que si era el lo que era el el transitor que estaba mal no bien miren y parece que el transitor que le coloque también está trabajando muy bien todos modos si alguna vez le sale un televisor en estas condiciones por ejemplo que usted escuche un sonido trac 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 diríjanse de una vez al al transitor de salida horizontal muchas de las fallas de los televisores se encuentra en esa etapa etapa horizontal que es una etapa que maneja voltajes muy altos y por y por ende el televisor perdón el transitor tiende a fallar mucho bueno chao chao cualquier inquietud cualquier duda me comentan para colaborar les dios les bendiga a todos que estén muy bien chao